Luego del paro convocado por 24 horas en el municipio de Salcedo, exigiendo múltiples reivindicaciones, entre ellas arreglo de calles y el inicio de obras abandonadas, dirigentes populares calificaron este viernes como exitosa la convocatoria. La diferente paraje se dio como debía darse, porque elegimos un movimiento pacífico, donde no debíamos agredir a nadie, pero tampoco aceptar que nos agredieran, porque eso es lo que sucede. Muchas veces dicen que hubo intercambio de disparos, como siempre, son los manifestantes que salen muertos. Es una situación difícil, entonces nosotros lo que pedimos es que a las autoridades, dijimos pacífico también, para que les pesaran la edad de fluidez, para que las autoridades empiecen a trabajar. Eso es lo que queremos, es Añales, Edecarra, exigiendo los arreglos de los caminos vecinales. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Son adultas las demandas? Están todas puestas ahí, porque las autoridades dicen que le están trabajando, por la vergüenza, es la infermedia, la más sencilla, es la infermedia. Trataron de hacer algo en el camino vecinal, porque la comunidad dio 250 mil pesos. Entonces, la comunidad está para pagar, cuestiones que le corresponden al Estado, son un par de respeto. Abogan por soluciones viables a las demandas exigidas, reiteran llamado a las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal. No vinimos a buscar contradicciones, es soluciones, y ellos querían que le dieran un mes más para empezar. Señora, por la carretera de Agobo, es desde el 2000, ya han hecho el presupuesto, entonces, la carretera creció más. ¿Es mayor de edad? Tiene 19 años. Le estoy diciendo entonces, somos falta de respeto. Nosotros lo que queremos que las autoridades, que en vez de amenazar, que trabajen. Que para eso fue que fueron elegidos. Para NTN, Joan y Paulino. En cámara, Yurel González.